Alerta en C5N, ¿qué pasa en Brasil en estos momentos? Marcelo, Claudio, muy buenas noches. Buenas noches, Víctor, hubo el gusto de saludarlos a todos. Y así es porque en Brasilia, en el Congreso, una manifestación de varios tipos de policías que hay en este país se manifestaban en contra de una de las reformas que quiere ejecutar este gobierno golpista de Temer y provocaron realmente graves destrozos en el edificio del Congreso. Tuvo que actuar la policía legislativa que reprimió a esta cantidad de gente de grupos sindicalizados de policías federales, policías estaduales, que como ya te decía, están en contra de lo que pretende este gobierno que es que la gente se jubile mucho más allá de la media histórica. El gobierno de Temer prepara la madre de todas las batallas, que es la reforma jubilatoria atentando no solamente a los trabajadores comunes, sino también a los miembros de las Fuerzas Armadas. Esto provocó graves incidentes que seguramente se van a ver arrastrados para la gran huelga general que va a tener este país el día 28 de abril, Víctor Hugo. ¿Quiénes son los que protestan? ¿Por qué? ¿Cuál es la disconformidad que existe? Básicamente es que acá, históricamente, la gente se jubila por tiempo de servicio. Un policía, tal vez a los 55 años, estaba ya jubilado, y ahora quiere elevar la jubilación para los 75 años. Quiero recordar que el golpista Temer está jubilado desde los 53 años, hace más de 25 años que goza de la jubilación. Eso afecta a todo y se están produciendo manifestaciones de todo tipo, de todas las categorías, obreros, profesores. A lo largo de todo Brasil, este tipo de manifestaciones es prácticamente invisibilizada por los grandes medios hegemónicos, que también están escondiendo que el día 28 de abril va a haber una huelga general de proporciones en este país, Víctor Hugo. Ahora, los que han provocado los destrozos son los policías. Exactamente, son policías civiles, policías federales, policías militares, las diversas categorías y clases que tiene este país. Quien reprimió fue la policía legislativa, que es la policía que cuida específicamente del Congreso. Nadie puede entrar al Congreso que no tenga una orden, ni siquiera la policía común, solamente la policía legislativa, el Perú. ¿Y cómo termina este episodio? ¿Cómo cierra esto? Hoy se tenía que presentar, digamos, cómo iba a ser toda esta modificación. No se pudo presentar, seguramente se hará mañana, pero el gobierno va a acabar cediendo, ¿no es cierto? Porque tengamos en cuenta que acá no solamente se trata de movimientos obreros, de movimientos sociales que están en constante, digamos, en la calle, porque estando, se está tratando acá de fuerzas policiales y fuerzas militares. O sea que este gobierno golpista ni siquiera tiene el apoyo de sus propias fuerzas armadas. Marcelo Claudio, muchas gracias. Volvemos en cualquier momento.